¿Cuál es la motivación para seguir el estudio? Me pones medio en jaque porque en realidad no había pensado una para el estudio, en realidad. Yo lo que me sucede es que veo muchas cosas de psicología, mucha película psicológica, ¿no? Hay una película que la recomiendo, que tiene que ver con esto, que se llama Das Experiment, o El Experimento. Es una película vieja que tiene dos versiones, y que tiene que ver con un experimento en el cual eligen a un grupo de varones que van a formar parte de una cárcel.